Sí, señores, seguimos en la avenida 18 de Julio y estamos con una de las figuras exultantes del carnaval uruguayo, de las máximas figuras y un amigo que hemos tenido hasta la suerte de yo, por lo menos la suerte de salir junto con él. El Cucuzú Bríquica, ¿cómo estás, hermano? ¿Perdad? ¿Andabas de patines? Buenos días para todos. Muy bien, muy bien acá. Contento. ¿Contento? Sí. ¿Qué día? Es un día especial hoy. Y en este año en particular, sí, por muchas cosas. Por Pinocho, por el conjunto en el que estoy, por quienes me acompañan, que son mis nietos, que van a desfilar esta noche conmigo. Ah, pensé que eran tus hijos. No, no, no. Mis hijos ya están criados. Es un año muy, muy particular para muchos, ¿no? Dentro del conjunto. Pensaba no salir más en carnaval, ¿es cierto? Sí, era la idea. Este año yo no salí, pero me convocó Ariel Sosa y acá estamos muy, muy, muy contentos, de verdad. ¿Cómo viene el proceso derbado del espectáculo? ¿Ya están como para salir a la calle, digamos, o faltan cosas, las cosas con alfileres? Te cuento. Este año son los 25 años de los íngaros. Los 40 años de carnaval ininterrumpidos de Pinocho. Y es la primera vez que antes de empezar carnaval está todo el espectáculo terminado. Mirá, ¿y eso qué se debe? Se debe a que vino un señor que trabaja mucho, que es Jorge Medina, el pollo. Ojo. Junto con Cintia Patiño, que están a cargo de la puesta en escena. Y se ha trabajado muchísimo, pero muchísimo. Este año se trabajó de verdad. Pinocho viene de un cimbronazo que es no pasar a la liguilla para un conjunto grande como Zíngaro y para Ariel. Es un castigo. Y entonces este año se puso las pilas y se trabajó muy bien. A pesar de los percances de salud que estaba pasando Ariel. Eso te iba a decir, como él se sobrepone, igual está el conjunto en la calle, igual están los Zíngaros para toda su gente. Y va a estar él, que eso es lo importante. La gallardía con que afrontó el problema de salud, Víctor Hugo, emociona. Él dijo en la casa, la primera reunión que hizo, dijo a no dramatizar que hay gente que está peor que yo. Y eso me conmovió. Claro, claro. Eso te hace poner a doblar las fuerzas. Sí, sí. Él estuvo dos meses internado. No dejamos de ensayar en ningún momento. Y hemos trabajado como correspondía hacerlo, ¿no? Se trabajó muchísimo, muchísimo. ¿Y qué parodias vamos a estar viendo en estos días de carnaval que se nos vienen? Una obra de Víctor Hugo, que es Nuestra Señora de París, alusiva a la Catedral de Notre Dame. En la cual yo soy el inquilino, que es el jorbao. Y después Arrugas. Ya me imagino, te pusiste la almohadita, te pones en la almohadita acá. Sí, obvio. Pero me puedo caer de espalda para atrás. Este carnaval puedo tomar tranquilo. Si me caigo de espalda no pasa nada. Tengo la bolsa de cemento en la espalda. Y la segunda parodia, es Arrugas, que es una parodia muy emotiva. Es un cómic español que habla de la amistad en la tercera edad. Está desarrollada en un asilo de ancianos. Y ahí le mostramos al público lo que es llegar a viejo. Y a veces sin compañía, ¿no? Que la única compañía son los que están en la misma situación que uno adentro de un asilo, de un residencial. Por lo general, los parodistas muchas veces toman parodias o obras para parodiar que son mucho más conocidas que las que toma Zíngaros este año. ¿Eso es una ventaja o es, digamos, en este caso ustedes tienen que poner más a la vista la historia para que la gente comprenda? ¿Qué cambia en eso? Tú saliste conmigo un parodista. Yo lo que aprendí en el parodismo, este va a ser mi noveno año en la categoría. Que a veces, yo hice historias que no las había leído. Y a veces sorprendes al público. Capaz que si haces una película de último momento, no sé si es contraproducente o es una ventaja. Lo que sí, creo que vamos a sorprender con las dos historias que tenemos con un argumento muy sólido. Y la puesta al humor, por supuesto, siempre del lado tuyo. Y también al lado del argumento y del mensaje. Las dos cosas. Humor y después la quebramos para abajo. La planchamos en el sentido que no es sensiblería, pero la historia lo requiere. Que hay pasajes de las parodias que no son cómicos. ¿Hasta cuándo vas a salir en Carnaval, Cucu? Hasta que me convoquen los conjuntos, no sé. Entonces hasta los 120 más o menos. El mes que viene cumple los 56. Vamos a ver si estamos... Tanto Medina como yo. Medina hace unos años que no salía. Yo el año pasado no salí. Vamos a ver que estos viejitos, tanto el pollo como yo, vamos a demostrar que todavía estamos vigentes, ¿no? Creo, creo. El mensaje que le damos hoy a toda la gente. Hoy comienza Carnaval. Y bueno, vos sos una figura importantísima de esta fiesta. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que le damos a la gente para estos 40 días? Que disfruten. Gracias. En el año 2003, que me escribió Yamandú Cardoso, el Canario Villalba ha cantado una frase que yo se la di a Yamandú, que era... Es la fiesta de los pobres. El Carnaval es la fiesta del que no veranean puntaletes, del que se queda. Es bien Montevideana. Este Carnaval, porque hay Carnaval por todas partes del país. Que disfruten y gracias por estar. Y Avisoro, pues yo presagio que va a ser un buen Carnaval en cuanto a público, me parece. Por la connotación política, cambio de gobierno, etc. Yo recuerdo que el año de la crisis del 2002, los tablados abarrotados, como que la gente tenía necesidad de escuchar cosas. Siempre que hay momentos así, la respuesta es el Carnaval, es la expresión popular de la gente. Como pasaba también en los años 80, 84, con la reapertura democrática, se llenaban los tablados. Se llenaban los tablados, sí. El pueblo estaba deseoso de escuchar y los conjuntos deseosos de expresarse. Yo quisiera que salgan... Ya estamos cerrando la nota, pero vinieron los nietos... Alma, vení. Los nietos de Cucu, que se vinieron, ¿desde dónde estaban veraneando? Estaban en Iquillú y esta noche desfilan con el abuelo. Qué bueno. Madrugó, sepan disculpar que estoy sentadita ahí. Madrugó, vinieron en Iquillú con mi hijo y hoy desfila mi nieto, mi nieta no puede porque el Inau no lo permite, pero desfilan como mascota de Zíngaro de los dos y ese es otro de los detalles que hacen que este carnaval va a ser muy especial para mí. Un carnaval especial. Para Pinocho, para todos los compañeros. Son 40 años de carnaval de Pinocho y 25 consecutivos de Zíngaro. Excelente. Te deseamos un muy feliz carnaval y el mismo deseo de siempre. Que la gente se divierta, que pueda reírse contigo, que lo disfrute, que para eso estamos. Bueno, pasan los años y año a año en el carnaval vamos dejando alguna cosita para la memoria del pueblo, ¿no? Un distinto personaje. Y nunca se olvida la gente que le da felicidad al pueblo. Por eso te agradezco. Gracias a esta fiesta popular, es que a uno lo conocen, lo aplauden, lo quieren, no qué sé. Decirle gracias, nada más, Marcelo. Gracias a vos por la nota. No, por favor, que tengan un buen día. Saludos a toda la gente allá en el piso. Y bueno, viva el carnaval. Y acá tenemos una amiga que nos pide para mandar un saludo. Puede ser y cerramos la nota, Cucu. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Disfrutando el carnaval? Disfrutando el carnaval. ¿Quieren mandar un saludo? Sí, quiero mandarles saludos a mis hijos, Katherine, Guadalupe y Luis, que los quiero mucho y los extraño. Y a todos los que me conocen. Muy bien. Y saludos para el piso. Gracias. Gracias, Monta. Muchas gracias a ustedes, con la vecina, con el Cucu, con los nietos, con todos acá en 18 de julio esperando el carnaval. Sigan ustedes, amigos. Divino, Monta. Le mandamos un beso grande también a Natalia y a Milagros, que son los guardaparques de ahí de Plaza Cagancha. Recién Ferlegui, nuestra productora, nos mandó el mensajecito porque dice que nos ven todos los días. Así que beso grande a todos. Y Coquito, ¿qué hace?